Bueno, continuamos con mucha más información. Esto es Show de Nelson Sabor en primera clase. Y dice por ahí, bueno, mi abuela siempre me enseñó que la tercera es la vencida y que la fe es lo último que se pierde, pero con Carlos Silver no sé qué es lo que está pasando. Bueno, tercer intento fallido de Carlos Silver, recalcar que él ha querido entrar a los récords Guinness como la persona que más ha durado cantando, ¿verdad? Ahora, tras su tercer intento, el cantante y compositor Carlos Silver no fue certificado por Guinness World Records como el hombre que más horas ha durado cantando sin parar. Basado en sus criterios y reglamentos, Guinness no reconoció la hazaña del cantautor dominicano que estuvo durante cinco días, señores, cinco días cantando en la Plaza Juan Barón. El 20 de diciembre del año pasado, Silver culminó su reto de cantar por 105 horas con 34 minutos y 49 segundos. No se rinde, estuvo bajo la dirección y producción de Ami Taveras. Así que tercer intento fallido para Carlos. ¿Qué tú opinas? Cabe resaltar que su primer intento fue en el 2016, en donde él dijo, bueno, vamos a poner la bandera de la República Dominicana en alto con este récord Guinness. No sé realmente, bueno, lo principal es la satisfacción de tú llevarte este premio y este reconocimiento, el durar tanto tiempo cantando sin ningún tiempo, bueno, irrumpiéndolo. Pero, señores, no es fácil. O sea, el tú preparar tu garganta. Yo canto un ratito en el baño y ya yo estoy, ¿qué será él que tenía que prepararse con tanto tiempo de anticipación? Supongo que también con medicamentos que reforzaran su garganta, que no le perjudicaran en un futuro. Pero, lamentablemente, no fue reconocido. No sé si él quiere seguir intentándolo porque él quiere seguir y seguir. Sí, y de hecho, le sale un poquito costoso porque él tiene que armar una cabina en medio de la plaza y aparte creo que hay que pagarle a la comisión de los récord Guinness para que vengan, para que se trasladen, tomen un vuelo y todo eso, y estar monitoreándolo durante esas 105 horas y no es nada fácil. Yo creo que Carlos ya debe de dejar eso porque hay cosas que uno debe aceptar en la vida de que ya. De que sí, de que no. Claro, por ejemplo, mira a Romeo con los gramos. Romeo no fuño tanto con los gramos y ya. Romeo dice, yo no voy para allá, ya, no me promoción. Pero mira que es lo que pasa. El ejemplo que tú estás poniendo no va aquí porque, por ejemplo, Romeo ya logró quizás su objetivo en el área de la música. Sí, pero que... Pero Carlos Silva quiere ser reconocido mundialmente que duro mucho cantando. Bueno, es reconocido como el tercer, como la persona que ha fallado tres veces en un récord Guinness. Ya, ¿está bien ahí? Claro. Mira, por ejemplo, el caje tampoco va ni a los gramos ni a los vivos. Ya dice, no me vas a reconocer. No en bromo con eso. Entonces, Carlos, estate tranquilo, ahorita es un chelito y ya. Yo quiero saber qué tú opinas, Nelson Luis, de esto. Yo lo que quiero saber, ¿cuál sería el beneficio? Solamente decir, soy el tipo que canta por más tiempo. Ah, ¿no? ¿Tú quieres saber cuál es el beneficio? Ni uno. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué está en el libro? Mira, mira. No hay dinero. No hay dinero. Claro, puede ser que sí. Sí, sí. Según tengo yo entendido, Guinness World Records no te paga por simplemente tú estar en el libro y ya. Pero eso te abre otras puertas. El tú ser reconocido mundialmente te puede llevar al extranjero para tú seguir compudiendo. Carlos, ven al programa. Hay muchas puertas. Te la voy a abrir todas. ¿Ustedes? Es que yo estoy, mira, ya para mí él es un orgullo nacional. Una persona que con tanto, vamos a decir, aliento, con tanto esfuerzo, quiera levantar nuestra bandera, ponerla en todo lo alto. Ya es una persona digna de admirar. Todos los dominicanos estamos agradecidos con tu intento. Si ya la gente de Récord Guinness que también te tumbó tu dinero porque tú le pagaste que un representante estuviera físicamente aquí en la República Dominicana tomando en cuenta y anotaciones de todo lo acontecido durante tu intento de romper el récord y lo que al final te dijeron fue que lo iban avisando de manera virtual. O sea, que te tumban y tú sigue ahí, 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 ahí. Van tres veces, Carlos. Van tres veces. Y corríganme, en el segundo intento, que ni siquiera los récord Guinness se enteraron. En el segundo intento, supuestamente, alegaron de que él tomó más minutos para descansar entre canciones. O sea, que ya puedes también, puede calificar. O sea, era un segundo, creo, si no me equivoco. Son acumulativos. Ah, exacto. Es un cinco minutos, creo, un minuto por hora. Exacto. Entonces, luego de esto, él se tomaba más, algunos segundos de más en su segundo intento. Ah, ahora, esto es una vaina. ¿Qué es lo que ellos están alegando? Tú tienes información ahí, porque yo estaba buscando qué es lo que ellos dicen. O sea, el motivo por el cual está negado es, porque yo fui uno de los que comentó en YouTube. ¡Carlos, tú! ¡Carlos, tú eres de los míos! ¡Carlos, cántame el triste de José José! No sé si se significa. ¿Sabes qué? Mira, como te iba de segundos, tengo por aquí que dice, en diciembre de 2016 fue el primer intento en donde se alegó que hubo fallas técnicas y en el intento en marzo no cumplió con las reglas de los segundos. Son 30 segundos para el descanso. Y el fallo técnico tiene que ver con él también. Bueno, bueno. Porque lo importante es su voz y que él dure el tiempo. Pero mire, yo voy a proponer Mujer Corguínez. Yo creo que ellos no quieren saber de otro. Con más minutos en silencio. Eso es porque ese tipo es un indio, que en India son cuántos millones de personas, que están allá, un país más grande. Y cuando viene a ver, representa mayor estatus para ellos tener una persona india de Corguínez. Si no quiere saber de nosotros los dominicanos, es humilde. Carlos está afuera, porque es que ahorita viene un loco, malo, coqueto de abrir, dura sienta, seis horas a cantar. Vamos a ver a nosotros tres el récord Guinness de más minutos en silencio. ¿Eh? ¿En silencio? ¿En silencio? ¿Por qué? Un mudo lo tiene. Un mudo. ¿Qué regoña rompería? Ajá. Yo no creo. No sé, digan ustedes. Yo no duré cinco minutos calladas. Sí, tú sabes. ¿Que ya no duró cinco minutos? Cinco minutos calladas. Se salsa a Cocho Magalame. Lo apuesto. Comiencen. Cinco minutos en silencio. Claro, un coro más temprana en pantalla. Cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos en silencio. Entonces, es lo que nuestra querida Dan Iris está en silencio. Nosotros vamos a pasar con nuestra chef, Karol, que tiene un plato sumamente interesante y dominicanísimo. Abraba y su bien. Vamos. Y hoy les voy a preparar una rica yarua. Hola, yo soy la chef Karolina Arias y hoy les voy a preparar una rica yarua. Una yarua, pero una yarua a la brava. ¿Con qué? ¿Con qué? Con estas papitas mackay deliciosas que ya vienen cortadas y listas para hacer esta delicia en boca. Así que, vamos al mambo. 2 libras de carne molida de res, 2 cucharadas de sazón en polvo, una cucharadita de ajo en pasta, pimienta al gusto y una ramita de romero. Mezclamos. Y luego llegamos a reposar. Lo primero es que vamos a llevar una cacerola al fuego con abundancia de aceite. Y si tienes una freidora, mucho mejor. Vamos a verter la papa, para luego un frío. Es importante que las papas estén frizadas. Aun frizadas te dan el mejor resultado. Ya vamos a prever. Una vez las papas estén bien fritas y doraditas, retiramos y escurrimos. ¡Qué lindas se ven esas patatas bravas mackay! ¡Me encanta! Una chulería en pote. ¡Túbita! Una vez listas nuestras patatas bravas, esas deliciosas o deliciosos cubos crujientes de patatas bravas mackay, vamos entonces a saborizarlo con sal combinado con lo que es pimentón dulce en polvo. Entonces, una vez listo el refractario, las papas ya están frescas y saborizadas, vamos a verterla en el refractario, una capa de papas. Luego, la vamos a bañar con esta carne molida, sabrosa que tenemos acá. Mayonesa, ketchup, queso, queso. ¡Mira, mira, mira, mira! Y una vez lista, servimos nuestra yaroa y decoramos con una hojita de romero. Recuerda que esta yaroa a la brava se hicieron con patatas mackay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!